Vamos a iniciar la sesión de hoy, la sesión de Pranayama. El día de hoy vamos a aprender un nuevo concepto en Pranayama y vamos a hacer una práctica que tampoco nunca la hemos hecho. La práctica, los invito a que estén echados en el piso. Si puede ser con audífonos, mejor, y si no, no se preocupen, sin audífonos. Vamos a hablar sobre los marmas y sobre Pratyahara, como puntos de control energético que tienen que ver mucho con Pranayama. Y los marmas son puntos de energía primarios en el cuerpo, en regiones como las articulaciones o alrededor de los orificios sensoriales que tenemos. Y estos puntos se conectan con los flujos pránicos, estos sistemas de energía y de chakras. Y tienen muchas aplicaciones y muchos usos. Una de las aplicaciones es en la práctica de yoga. Y en el aspecto, en la práctica de yoga, el uso de marmas en la práctica de Pratyahara, que es la quinta rama del yoga, lo que hace Pratyahara es, está entre los factores externos del yoga, que incluyen, por ejemplo, las asanas y pranayama, y los internos de la práctica de yoga, que consisten en meditación, por ejemplo. Y Pratyahara es, pues, es como esta puerta entre factor externo y factor interno del yoga, que nos ayuda y nos permite a dirigir la energía hacia adentro, hacia nosotros mismos. La Pratyahara, para quienes no conocen, el significado literal es la retirada. Es como cuando, imagínense, una tortuga que se retira a su caparazón, ¿no? Mete todos sus miembros, es como una práctica de internalización, y que está diseñada, por decirlo de alguna manera, para controlar nuestros sentidos, y los órganos de nuestros sentidos, y poder llevar a la mente, a introvertir la mente, ¿no? Nosotros, en el día a día, pues, nuestros sentidos siempre están muy presentes, y es a través de nuestros sentidos que nosotros interactuamos con lo que nos sucede, ¿no? Es como, es el canal mediante el cual lo de afuera interactúa con lo de adentro, y es a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, si cerramos los ojos y escuchamos dentro, sin mirar la diferencia que es cuando tenemos los ojos abiertos, ¿no? Entonces, cada sentido, y muchas veces muchos de esos sentidos, están en overload, o sea, hay una carga enorme dentro de nuestros sentidos. Entonces, la práctica de Pratihara, lo que nos ayuda es a internalizarnos, ¿no? Y un poco, por ejemplo, Bramari, Pranayama, ¿no? En el cual cierras tus sentidos para escucharte, ¿no? En la práctica de Pranayama. Entonces, o por ejemplo, la práctica del silencio, en fin, hay muchas prácticas que nos ayudan a poder hacer que los sentidos no sean los predominantes, y entonces podamos internalizar de alguna manera. Hay prácticas de Pratihara, como los ejercicios, muchos ejercicios de relajación, como por ejemplo, esos de tensar y liberar la energía en varios músculos, articulaciones, que afecta directamente a los marmas. Y, a ver, podemos decir que la importancia entre los marmas y Pratihara, cuando entendemos que los marmas son estos puntos de control, y vamos a ver que son 18 puntos de control, a través de los cuales el Prana fluye, ¿no? Y también involucran a distintos órganos del cuerpo, obviamente. Cada punto marma, que lo vamos a hacer ahora, tiene varios órganos. Está en el área donde participan varios órganos, varios nadis, chakras. Entonces, a la hora de llevar nuestra atención a ese marma en particular, podemos gestionar, controlar, incluso afectar los factores de manera muy puntual y también bastante terapéuticas. en el texto yogico de Vasishtha Samhita, el que contiene, habla mucho sobre el uso de los marmas para la práctica de Pratihara. Y hay un texto que dice que los grandes yogis siempre alaban a Pratihara como concentración, como dharana, en los 18 puntos del Prana. Y se dice que extraer el Prana de cada uno de estos lugares es la mejor forma de Pratihara. También menciona la ubicación que lo vamos a ver de estos 18 puntos. Y incluso en los yogas marmashatas que son 18 según el yoga Yavanval Kaya en su manuscrito pues del siglo creo que 13 bueno hay varios textos incluso anteriores donde habla de estos 18 puntos y de estos 107 marman que están etiquetados un poco de manera distinta. Los 18 mar para que sepan la palabra es mar más tajana se encuentran en el dedo gordo en el pie en el tobillo ahora vamos a hacer la práctica de Pranayama con estos puntos identificando estos puntos incluyen también los chakras que son como saben estos centros importantes energéticos donde pues también involucra la columna suyumna a este eje de la columna espinal del cuerpo por donde se transmite la energía dicho esto vamos a hacer la práctica y es bastante fácil yo voy a nombrarles los 18 puntos punto por punto y lo único que tienen que hacer es inhalar y exhalar en cada punto pero lo más importante es que es como que ese punto que vamos a ir nombrando por ejemplo el dedo gordo ustedes imagínense que es el dedo gordo el que está respirando ok y para eso pues necesitamos realmente estar presentes ok porque si no la práctica no tiene ningún sentido nuestra atención tiene que estar en la respiración en cada uno de estos 18 puntos de nada sirve que yo por ejemplo les diga el dedo gordo y ustedes estén pensando que tienen que ir a comprar arroz para hacer el almuerzo no tienen que estar en ese dedo gordo ok y no solamente respirando pensando en el dedo gordo pero imagínense visualicen a ese dedo gordo respirando ok entonces vamos a hacer la práctica les voy a pedir que si tienen audífonos utilice sus audífonos y por qué porque van a darse cuenta que cuando están respirando en cada punto utilizando los audífonos se siente incluso la vibración de la respiración y puede llevarlos a a un a un nivel de concentración un poco más profundo que de eso se trata entonces les voy a dar unos momentos para que tomen posición de donde van a hacer la práctica en lo posible échense en el piso boca arriba las palmas de las manos hacia arriba les voy a pedir que en lo posible tengan los pies juntos si se abren los pies no pasa nada pero en lo posible que sean los tobillos que estén unidos ok así que tómense un momento para que puedan ubicarse que se pongan sus audífonos vuelvo a decir boca arriba el cuerpo relajado estirado palmas hacia arriba el cuerpo relajado y les voy a pedir que tomen unas respiraciones abdominales cada uno va a hacer cinco respiraciones abdominales profundas inhalan por la nariz exhalan por la nariz tómense su tiempo vamos a hacer la práctica de marmastanas de los 18 puntos díganse ustedes mismos que no se van a dormir y que van a estar presentes van a dejar de lado todos sus pendientes y todo lo que necesitan hacer así que vamos a empezar acuérdense de respirar desde cada centro vamos a empezar por ambos dedos gordos del pie inhalan profundamente y exhalan cada uno a su ritmo no se apresuren yo de ahora en adelante voy a dar los puntos y ustedes inhalan y exhalan en cada punto empezamos dedos gordos del pie tobillos la parte frontal de las piernas las pantorrillas el centro de las rodillas la parte frontal y la parte de atrás del centro de las rodillas el centro de los muslos el centro energético muladhara o más o menos en la zona del ano svatishtana el centro del chakra svatishtana en más o menos el hueso púbico navi el ombligo el corazón el sientan que se expande canta kupa en la garganta ahora van a ir a la boca a la parte interna al paladar más o menos en donde cuelga la campanilla en esa parte en esa área del paladar que se llama la lata ahora nasagra que es la raíz de la nariz donde está el centro olfativo no en la punta de la nariz en el otro extremo que conecta cerca a los ojos los ojos y la cavidad de los ojos brumadia entre el entrecejo el entrecejo la frente sahasrara en la coronilla de la cabeza el chakra sahasrara sienta sienten que respiran desde sasrara ahora ahora van a hacer una inhalación profunda abdominal y una exhalación profunda lenta van a sentarse lentamente pueden estar con los ojos cerrados si lo prefieren van a hacer un par de respiraciones abdominales completas vamos a hacer nadi sodana vamos a inhalar en seis y exhalar en seis inhalamos por el lado izquierdo exhalamos por el derecho inhalamos por el derecho exhalamos por el izquierdo estamos haciendo una respiración en si en caso el número seis les es muy largo muy corto cada uno ajuste su respiración a lo que les sea cómodo el día de hoy empezamos tapando la fosa nasal derecha inhalamos por la fosa nasal izquierda contando en seis tapamos izquierda exhalamos derecha en seis inhalamos por la derecha en seis tapamos derecha exhalamos izquierda en seis inhalamos en seis tapamos izquierda exhalamos en seis inhalamos derecha exhalamos izquierda cada uno en su conteo inhalamos izquierda exhalamos derecha cada uno sigue continúe dos minutos más exhalamos Gracias. La respiración es tranquila, relajada. Y es tan sutil que si tuviera una pluma debajo de la fosa nasal, ésta no se movería. Cuando terminen, van a terminar exhalando del lado izquierdo. Con los ojos cerrados, bajan la mano a la rodilla, al muslo. Y van a hacer unas respiraciones naturales. Profundas. Disfrutando de cada segundo de la respiración. En este acto de inhalar y exhalar. De recibir y de dar fluido. Se dice que cuando inhalamos y pasa el aire y prana por nuestra garganta. Tanto en la inhalación como en la exhalación. Tenemos la capacidad. De transformar. Así que disfruten de su respiración. Sigan su respiración hasta el último, la último segundo de exhalación. Vamos a volver a hacer nadishodhana. Esta vez vamos a aplicar retención en kumbhaka. La práctica donde se retiene en pulmón lleno. Vamos a inhalar por el lado izquierdo. A la cuenta de seis. Vamos a retener a la cuenta de seis. Y exhalar por el lado derecho a la cuenta de ocho. Si esa cuenta no te va bien el día de hoy, puedes utilizar cuatro, cuatro y seis. O si no puedes extenderlo a ocho, ocho, dieciséis. La que vayas a escoger el día de hoy para este momento que sea cómoda. No se trata de estresar tu respiración ni tampoco de llegar a inhalar con desesperación o exhalar con desesperación. Es importante que la retención sea una retención sin estrés, que no sea una retención incómoda. Así que vamos a empezar tapando la fosa nasal derecha. Inhalamos por la izquierda a la cuenta de seis o la que cada una escoja. Empezamos. Yo voy a decir seis. Tapamos ambas fosas nasales. Retenemos en seis. Exhalamos por la fosa nasal derecha en ocho. Inhalamos por la izquierda en ocho. Inhalamos por la derecha en seis. Retenemos en paka en seis. Exhalamos por la izquierda en ocho. Inhalan izquierda en seis, retienen en seis, exhalan derecha en ocho. Inhalan derecha en seis, retienen en seis, exhalan izquierda en ocho. Inhalan izquierda en seis, retienen en seis. Exhalan derecha en ocho, inhalan derecha en seis, retienen en seis. Exhalan izquierda en ocho. Van a ser unos minutos más, cada uno continúe inhalando en seis, reteniendo en seis, exhalando en ocho. Que su respiración sea fluida, equilibrada. Recuerden que la respiración es tan sutil que si tuviesen una pluma debajo de la nariz, esta no se movería. Disfruten de la vibración, de la respiración si tienen audífonos. Recuerden de estar presentes en cada inhalación, en cada retención y en cada exhalación. Dos minutos más. Disfruten de estos dos minutos. Disfruten de estos dos minutos. . . . . . Gracias. 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 Mientras vamos haciendo los últimos momentos de esta práctica, voy a leerles un texto de Hatha Yoga Pradipita, que dice, Si eres joven o mayor, o muy mayor, débil o enfermo, cualquiera puede llegar al estado de perfección, al estado de conciencia plena, solamente practicando la perfección, sin la práctica, ¿cómo va a suceder? Si solamente lees los astras, eso nunca va a ser logrado, tampoco si usas algún atuendo, tampoco hablando. Sobre la conciencia, solo la aplicación de la práctica, uno se convierte en SIDA. Esta es la verdad, sin ninguna duda. Este texto es del Hatha Yoga Pradipika, primer verso 64, 66. Vamos a ir terminando, recuerden que se termina cuando les va a tocar exhalar del lado izquierdo. Van a terminar la práctica, van a llevar su mano sobre la rodilla o sobre el muslo y tómense unos minutos para sentir cualquier sensación que pueda surgir, cualquier sensación. Hemos estado haciendo la práctica del Marma, de Pratyahara, esta práctica que nos ayuda a retirarnos un poco de nuestros sentidos, para interiorizarnos, para retirarnos a nuestra caparazón. Esta es la práctica del Marma, de Pratyahara, así que tómense el tiempo para sentir si hay algo que se presenta, alguna sensación corporal, sensorial. No estamos juzgando, simplemente estamos sintiendo y observando sin juicio. Para terminar la práctica con los ojos cerrados. Simplemente vamos a visualizar y cerrar el Pratyahara, la parte de los pies, la planta, los pies, subiendo por las piernas, las caderas, subiendo por el abdomen, el pecho, el torso, el cuello. La cara, la cabeza, la parte posterior de la cabeza, bajando por la nuca, el cuello, por la parte posterior de la espalda. Van a poner sus manos al centro del pecho. Van a hacer una inhalación y una exhalación completa. Hasta el último momento en que inhalan, ese espacio, presentes, hasta el último momento que exhalan. Van a llevar sus manos al entrecejo. Un reconocimiento, un agradecimiento a cada uno de ustedes. Van a frotar las palmas de sus manos vigorosamente. Y van a llevarlas sobre los ojos, sobre la cabeza, el cuello, las extremidades y a cualquier parte del cuerpo donde lo sientan. Van a abrir sus ojos, pero muy lentamente, parpadeando, parpadeando, parpadeando. Si quieren pueden dejarlos entreabiertos. Vayan permitiendo que los sentidos poco a poco vayan regresando, sobre todo el visual. Quizás una sonrisa que llegue desde los labios. Toda las palmas!